Lo nuestro es el folclore, así dice la gente, recorriendo ciudades, con ritmos diferentes. Lo nuestro es el folclore, ven y dame la mano, y vamos plenamente, sintiéndonos hermanos, como un canto ancestral, que vuelve con su luz. Lo nuestro es el folclore, gritan de norte a sur. Ella se abraza en silencio, cuando su paso en la luz, deja morir la nostalgia, senderos de luna que alivian su cruz. Deja morir la nostalgia, senderos de luna que alivian su cruz. Va desprendiendo el pasado, en hilos de sueños que dicen adiós. Va desprendiendo el pasado, en hilos de sueños que dicen adiós. Negra el alma de tu noche, ya no canta despedidas. En la puerta del olvido, derramado en tus heridas. En la puerta del olvido, derramado en tus heridas. Canta en sus ojos la lluvia, aquel recuerdo de amor, que anda rondeando en su patio, de otoños vestidos de copla y rojo. Vuelven poetas del tiempo, para embriagarse en su voz. Cuando le nace una samba, en gritos callados de su corazón. Cuando le nace una samba, en gritos callados de su corazón. Nena en gritos callados de su corazón. Negra el alma de tu noche, ya no canta despedidas. En la puerta del olvido, derramado en tus heridas. en la puerta de lo indigno, derramado en tus heridas. Hola gente de lo nuestro y el folclore, me cuesta después de semejante sambón, diríamos, cortar el silencio. Y realmente es un placer, lo que acaban de hacer es maravilloso. Así que les voy a presentar Florencia Suárez y Martín Mancilla. Así es. Así es, bueno, estamos aquí como siempre, arrancamos tocando, a mí me encanta esto de jugar con los sonidos y disfrutar lo que hacen ustedes. Esta es tu samba, ¿no? Es de los dos. De los dos. Bueno, cuenten ustedes cómo nació... Muchísimas gracias primero por la invitación, es un placer enorme estar con vos y compartir, como decís, así, muy espontáneamente esto que acabamos de hacer. Esta samba, la música, es de Martín y es mi letra. Está, digamos, dedicada, homenajeada a una amiga nuestra, cantora de La Pampa, Hilda Alvarado, La Negra, decimos. Y bueno, surgió porque en realidad es un personaje muy entrañable de Santa Rosa y conoce a muchos poetas de La Pampa, como Bustriazo Ortiz, era amiga además, ¿no? Sí, sí. El Bardino, bueno, y tantos otros, ¿no? La Pampa es un lugar maravilloso de creador, de paridor, digo yo, de músicos y de cantantes. Este, vos sos, estás aquí porque obviamente es valioso lo que hace, es lo que hacen, pero además sos la hija de Julio Lacarra, de que Divino tuvo dos programas hace poco y me, a través de él, te conozco a vos, realmente no te conocía, lo cual da la pauta de que hay tanta cantidad de gente valiosa que está haciendo cosas, pero a veces hay que hurgar para descubrirlos. Entonces, este programa tiene, somos medio chusmas nosotros, nos encanta meternos en los lugares, buscar gente. ¿Por qué no contás un poco vos? No quiero hablar yo de vos, sino vos vas a hablar, te vas a contar quién sos, pero hacés no solo música, hacés de todos. Sí, en realidad... Sos una artista completa, ese es el tema. Sí, soy bastante curiosa en general con el arte, ¿no? Y con las artes escénicas, así que, bueno, hice la carrera de danza, soy maestra de danza clásica, acá recibida en la escuela Aida Mastrassi. Después estuve en el IUNA, que ahora es UNA, en la carrera de danza-teatro. Entonces siempre busqué esta forma interdisciplinaria de trabajar, de que también la actuación, digamos, hurgué por ahí, pudiera, digamos, darme herramientas para la música y para estar en escena. Porque en verdad yo era una adolescente muy tímida, cantaba, pero me costaba mucho cantar en público. Si bien estudiaba canto con mi maestra, mi primera maestra, Chani Suárez, que además es mi tía... La usa convocar también a través tuyo. Siempre estudiando, ¿no? Aún el día de hoy me sigo formando. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con esta interesantísima entrevista. Nos acompañan en Lo Nuestro es el Folclore. ¿Conocés La Paila? Seguro que sí. Y si no, vení a conocer este lugar emblemático, atendido por sus propios dueños, Orlando y Cristina. La Paila te ofrece un variado menú con la mejor cocina autóctona, postres y bebidas de altísima calidad. Y esto no es todo. Además, espectáculos en vivo. Tenés que venir. La Paila está en Costa Rica, 4848 Cava. Reservas al 1144 15 1190. La Paila, cocina y cultura de nuestra tierra. El domingo 17 de septiembre a las 21 horas se presenta Mario Corredera Trío. ¿En dónde? En el Argentino Bar Mar del Plata. Hernán Pagola en vientos, Marcelo García en percusión y Mario Corredera, voz y guitarra. Preparate para disfrutar de nuestra hermosa música argentina de rey folclórica. Domingo 17 de septiembre en el Argentino Bar Chacabuco 3627 Mar del Plata. Reservas al 2234 56 62 11. Llega tu recuerdo en torbellino Vuelve en el otoño, atardecer. Miro la garúa y mientras miro, cojita la cuchara de café, del último café, que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo. Recuerdo tu deseo, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hielo. Lo mismo que el café, del amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí, con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad, sin para qué, yo vía y te ofrecí el último café. Del último café, del último café, que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo, te evoco sin razón, te escucho, sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hielo. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí, con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad, sin para qué, yo vía y te ofrecí el último café. Carnicería La Reina La Reina está en Avenida Crovara 5455, esquina República de Portugal, Isidro Casanova. Si vas por la 205 hacia Roque Pérez, hay nomás de la rotonda, está la parrilla El León, atendida por su dueño Alberto El Borra. Si vas de parte de lo nuestro es El Folclore, seguro te hacen un descuento. Parrilla El León, la mejor carne de la zona. Centro de copiado Insumax. Insumax te ofrece todo lo que necesitas. Diseño gráfico, impresiones, fotocopias, anillados, plastificados, sublimaciones, y además una excelente atención y unos precios increíbles. Vení a Insumax, está en Florencio Varela 2272, San Justo, Buenos Aires. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de Vinala y por tu escándalo de sol. Por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra y para cuidarte en cada flor. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia no es un secreto entre los dos. ¿Por qué le diste reparo al desarraigo de mi corazón? ¿Por qué me duele si me quedo, pero me muero si me voy? Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. ¡Qué hermosura! ¿Cómo está gente de lo nuestro y el folclore? Yo feliz, como tantas veces que arrancamos un nuevo programa con un talento como en este caso, Luz Matas. ¿Cómo estás Luz? Muy bien, muy contenta, muy feliz. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, muy agradecida por este espacio, muy contenta la verdad, gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí, vos sabés que este es un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, estamos en La Paila. Si escuchan por ahí de fondo, están en este momento también trabajando abajo con audiovisuales, están filmando también, es un lugar de cultura. Vamos a desandar un poco el camino de quién sos, quién es Luz Matas. ¿Por qué no contás un poco tu historia, cómo llegaste al canto? Así tenemos toda la tarde para charla. Bien, toda la tarde, bien, toda la vida. Bueno, de chica te imaginarás que comienza un poco este recorrido. Era muy tímida yo de chica, pero bueno, mi padre es un poco el responsable de haberme inculcado la música, y sobre todo la música coral, desde chica. Bien. Me llevó al coro de niños de Radio Nacional cuando tenía nueve años. ¿Tu papá es músico también? Mi papá es músico, en realidad, bueno, el devenir de la vida no hizo posible que se decara eso, pero sí, desde más joven era músico y también estaba en ese momento en el coro de adultos de Radio Nacional. Bien. Yo soy de zona oeste, de San Antonio de Padua, originalmente. Soy de ahí, así que, bueno... Tenemos muchos amigos ahí. ¿Sí? Tenemos con Mabel, sí, sí, es más, estamos yendo bastante a Padua estos días. Sí, sí, sí. Hay una movida muy linda, cultural y de nuestra música, de nuestro folclore. Bueno, ahí fue donde entré a un coro que, bueno, que también fue mi segunda casa, ¿no? Como esa edad que a veces es tan definitoria, ¿no? Y que nos va sembrando la identidad, ¿no? En la adolescencia. Tuvo mucho que ver ese coro, en el cual, bueno, de a poco me fui... Fue un espacio que claramente me ayudó a sacar para afuera toda la timidez y sacar la voz. Claro. Así que te podría decir que sí, a partir de los 15, digamos, como que comencé a... A realmente a decir, apa, esto puede ir por acá. Era como la escuela y el coro, eran mis dos actividades más importantes. Y después, bueno, con la idea y el apoyo de mi maestro de canto, que era el director de ese coro, me apoyó y me incentivó para que empezara el Conservatorio de Morón. Así que ahí empezó el camino de estudiar la música mientras iba terminando la escuela. Después terminé la escuela, me pasé del Conservatorio de Morón a la UNA. Claro. Lo que en ese momento era IUNA. El IUNA, sí, sí. Y bueno, me recibí, me recibí de ahí. Así que mi camino con la música comenzó con el canto lírico. Es muy bueno lo que contás, porque a veces hay un imaginario cultural, o popular, por ahí no cultural, que tiene que ver con que uno canta, se sube a un escenario y es natural. Y hay mucho trabajo atrás. Quizás hay personas que son, que naturalmente impostan o saben cómo trabajar la voz, porque bueno, pero es uno en un millón. O sea, la gran mayoría somos gente que tenemos muchos años de cola en la silla, por no decir otra palabra. Es así. Es interesante esto que mencionás. Me parece que sí, también hay un pensamiento popular de que pareciera que... Bueno, para mí se conecta con un montón de cosas, ¿no? De esta cuestión de que el arte no está bien pago, no está bien valorado culturalmente. Entonces pareciera que es algo mágico, ¿no? Pero, la famosa frase, ese con la guitarrita, la guitarrita. Es interesante, sí, es necesario, digamos, nosotros como... Y nosotras como artistas, sacarle esa mística en el sentido de... Bueno, no hay magia en esto. Es constancia y años y estudios y la cabeza, bueno, vos lo sabrás, contra la pared, frustraciones, miedos, querer vivir de esto, jugársela. Hay mucho camino que hay que andar y desandar con la música. Qué bueno que en tu personalidad, que vos te reconoces como persona tímida. El día vino Federico de la Vega, un gran cantante catamarqueño. Él decía, yo era tímido. Entonces, poder vencer esa timidez y subirte de repente... Hay días que tocás para 50, pero hay días que tocás para 10.000 en un escenario, en un festival. Y estar ahí y plantarse, acá está Luis Matas, ¿no? O Mario Corredera o quien sea. No es fácil. No. Y eso es maravilloso, que es lo que yo siempre digo, la música cura. El canto cura, saca las penas, ¿no? Es así, esto es algo maravilloso. Bueno, es interesantísima esta charla. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Mastergas es una empresa con más de 25 años, 100% dedicada al GNC. Mastergas te ofrece verificación anual y prueba quinquenal de cilindros, centro de diagnóstico computarizado, equipos de cuarta, quinta y sexta generación con electrónica de gestión de inyectores. Mastergas tiene para vos un soporte técnico de alto nivel. Agéndalo, Casa Central, Avenida de los Constituyentes, 4246, Cava. Sucursal en San Justo, Avenida Presidente Ilia, 3075. No esperes más, pasate a GNC. Tan alta que está la luna y sí Y el lucero la acompaña y no Que triste se queda el día y sí Cuando la noche lo apaña y no Será libre para la vida Como soy yo Como soy yo Vamos vida, yo ya me voy Vamos vida, yo ya me voy Con mi cajita de cuero Te digo adiós Te digo adiós Yo soy como el cuervo negro Y sí, que no pierde su bolido Y no, como querís que yo pierda Y sí, un corazón tan querido Y no, serás libre para la vida Como soy yo Como soy yo Como soy yo Como soy yo Vamos vida, yo ya me voy Vamos vida, yo ya me voy Con mi cajita de cuero Con mi cajita de cuero Te digo adiós Te digo adiós Sola estoy en mi rancho Y sí, solita como una flor Ay no, de noche bebe la luna Y sí, solita como una flor Y sí, de día me pego al sol Y yo será libre para la vida Como soy yo Como soy yo Vamos vida, yo ya me voy Vamos vida, yo ya me voy Con mi cajita de cuero Te digo adiós Te digo adiós Lo nuestro es el folclore Así dice la gente Reconiendo ciudades Con ritmos diferentes Lo nuestro es el folclore Ven y dame la mano Y vamos plenamente Sintiendo a mis hermanos Como un canto ancestral Que vuelve con su luz Lo nuestro es el folclore Gritan de norte a sur